De manera contundente y en vía de cumplir con los pronósticos, cerró su participación la delegación michoacana que compite en la Paralimpiada Nacional, al registrar 21 medallas en total, de las cuales 11 son de oro, 5 de plata y 5 de bronce, dentro de la primera etapa de este evento. En el tercer día de competencias, Michoacán registró 5 oros, 2 platas y 2 de bronce, en natación cayeron 4 de primer lugar, por conducto de cristalera en los 200 combinados sub-16, con una marca de 2.50 minutos, además de los 50 metros libres con un tiempo de 30.56 segundos. Luis Felipe García, una de las figuras de la delegación michoacana, culminó con otra medalla dorada en los 50 metros libres con 30.36 segundos y una de plata en 200 combinado con 2.53 minutos, dentro de la categoría sub-19. Finalmente, en lo que respecta a la natación de silla de ruedas Brian Abarca, participó solo en la prueba de los 100 metros pecho y lo hizo de manera excelente al subir a lo más alto del podio luego de parar el cronómetro con 1.29 minutos. La última conquista del estado durante el sábado se dio en la natación de Jacqueline Gaona, en los 200 metros estilo libre, de la categoría sub-16 al colgarse plata y bronce en los 100 metros dorso, y lo mismo sucedió con Diana Alfaro en esta prueba pero en la fuerza sub-19 para sumar otra de bronce más. Al momento, Michoacán registra una cosecha de 11 de oro, 5 de plata y 5 de bronce para un total de 21 medallas en total.